Es la historia de un amor El Palenque de la Feria de Todos los Santos, Colima 2019, presenta al poeta del amor Pancho Barrosa Domingo 17 de noviembre, 11 de la noche, con su nuevo show Pancho Barrosa Ve por tus boletos numerados a Beca Ranza, número 709 Jenny Boutique, vinos y licores La Palma y zapatería Benavides de Coquimaclan Y no te pierdas una espectacular noche con Pancho Barrosa Tequila Don Ramón presente